que se ha venido manejando y vamos a comunicarnos en unos minutos con James Rodríguez, experto en tema de extradición, porque la Corte de Estados Unidos rechazó la apelación que buscaba evitar la extradición al Perú del expresidente Alejandro Toledo. Señor Rodríguez, gracias como siempre por su tiempo y bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Catiusca. Como siempre, es un honor estar con ustedes, a sus órdenes. A ver, señor Rodríguez, queremos conocer, por favor, ¿qué significa esa decisión de la Corte de Estados Unidos? Porque el expresidente Alejandro Toledo siempre está apelando, está evitando venir a nuestro país para que pueda recibir la justicia nacional. ¿Le queda todavía otro recurso al señor Toledo? ¿O este ya es su última carta? Esta ya era su última carta. Bien, es importante señalar, Catiusca, que el proceso de extradición del extraditable Alejandro Toledo ya concluyó. Tanto a nivel judicial como a nivel político. Lo que está pasando es que el expresidente Toledo está buscando recursos dilatorios para que pueda ser finalmente devuelto a nuestro país. Lo que significa con esta resolución de la sala especial es que confirma la resolución del juez Thomas Hidson que rechaza los argumentos para impedir la extradición. En consecuencia, hay dos sentencias que confirman en un sentido que la extradición procede. Por eso, es importante manifestar que el gobierno norteamericano debería ya solicitar la detención inmediata del extraditable expresidente Alejandro Toledo para que, una vez detenido, sea puesto y entregado a las autoridades peruanas y devueltos finalmente a nuestro país a rendir cuentas de la justicia. ¿Y esto cuándo podría durar? Porque usted conocerá que en febrero tuvimos esta importante noticia y pensábamos que ya el proceso iba a iniciar y que Alejandro Toledo podría estar aquí en los próximos meses, pero nuevamente, como usted ha mencionado, ha presentado otro recurso dilatorio para evitar llegar a nuestro país. ¿Cuándo debería tomar la decisión el juez Thomas Hidson? El juez Thomas Hidson, estoy seguro que ya tomó la decisión porque la resolución que él ha emitido ha sido confirmada por la sala especial. En consecuencia, creo que de acuerdo a la experiencia va a demorar pocos días, si no es en forma inmediata, de que se va a solicitar la detención con fines de extradición del extraditable Alejandro Toledo. Eso debe pasar quizás en pocas horas o pocos días, pero lo importante es manifestar de que en un proceso de extradición lamentablemente, o no sabría decirlo, digamos, a favor o en contra, porque yo estoy en una posición objetiva e imparcial, que existen recursos dilatorios para poder evitar momentáneamente la entrega del extraditable Toledo. Porque vuelvo a mencionar que el proceso de extradición del expresidente ya concluyó. Solamente lo que está sucediendo son recursos dilatorios y, ¿por qué no decirlo?, recursos desesperados por parte de la defensa para evitar ser entregado y devuelto a nuestro país. Pero creo, en base a la experiencia, que van a pasar pocos días o poco tiempo para que el extraditable finalmente sea detenido y entregado a la autoridad peruana para que venga a rendir cuentas a la justicia peruana de los cargos bastante sólidos que ha enmarcado la Fiscalía en base a coimas que habría recibido por alrededor de 36 millones de dólares el presidente, el cual pues está bastante bien sustentado. Señor Rodríguez, le pido por favor que nos acompañe luego de la pausa comercial para hacerle unas preguntas finales y poder redondear el tema y sobre todo poder concluir finalmente qué es lo que podría pasar con Alejandro Toledo Manrique, porque lo que la gente no quiere es tener nuevamente el sentimiento de impunidad, lo que la gente está buscando es que se haga justicia.